El nombre de viruela del mono ha saltado a las noticias por un extraño brote que se está extendiendo por toda Europa. Seguramente te preguntarás, ¿qué es exactamente? Hoy en Express Ciencia te lo explicamos. La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus relacionado con el de la viruela humana, de la familia de los poxivirus. Tienen forma de ladrillo y almacenan su información genética en forma de ADN. Sus síntomas son parecidos a los de la viruela humana o los de la varicela y conllevan la aparición de numerosas lesiones en la piel que pueden infectarse y generar complicaciones. Si no se trata, puede causar la muerte en un 3 o un 10% de los casos. La viruela humana fue la primera enfermedad que se radicó gracias a las vacunas y puede que la misma vacuna nos pueda servir para prevenir también la viruela del mono. Este curioso nombre le viene porque se descubrió por primera vez en monos, pero parece que estos animales no son los portadores habituales del virus, sino posiblemente los son pequeños roedones que viven en las selvas tropicales de África. De estos animales podrían transmitirse a los monos y a humanos de forma esporádica. Además de transmitirse por animales infectados, también se puede transmitir entre humanos a través del contacto estrecho y prolongado. La viruela del mono se considera una infección endémica de países del trópico africano, donde han habido miles de casos anuales, como la República Democrática del Congo, Liberia o Nigeria. Por eso, este brote reciente fuera de África sorprende, ya que nunca había habido tantos casos en tantos países no africanos como ahora. Los virus y otros patógenos evolucionan y pueden cambiar de especie preferida, por eso hay que estar atentos a estos brotes inusuales y, como siempre, guardar medidas de higiene y seguridad. Eso no es todo. Puedes ampliar información en los enlaces que te dejamos en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campana de Gauss.